Buenos días, profesores online, saludos. Siempre buscándome el micrófono. Hoy domingo 30 de enero, ya estamos a fin de mes, así que ya toca hacer las cuentas correspondientes, ¿no? No sé ustedes cómo se organizan, yo me organizo de manera mensual, ¿vale? Si no tienes una organización, si no es cada 15 días, cada semana, si es cuando te sale, pues yo no te lo recomendaría, si te va bien a ti ese plan. Obviamente yo no me voy a meter, pero sí te recomendaría que tuvieras una organización. En mi caso, como dije antes, es mensual, así que mañana ya toca enviar facturas, hacer cuentas y ver de a cómo nos va a tocar los impuestos, sobre todo que aquí en Bulgaria se pagan mensualmente, ¿vale? Bueno, espero que estés muy bien, espero que estés gozando de mejor clima que yo, aunque hoy hace sol, no me puedo quejar, ¿vale? Y bueno, y que estés trabajando mucho, teniendo muchos estudiantes, lo que siempre te deseo, ¿vale? Voy a poner estos lentes y ahora sí vamos a comenzar con el video del día de hoy, que es un, digamos que una petición de una Patreon, ¿vale? Que me dio algunas ideas, me envió unos mensajes, y con lo cual siempre agradezco mucho, sobre todo cuando hay escasez de ideas, ¿no? Para temas de videos, pues ella me planteó un par, ¿vale? Y hoy voy a usar una de sus ideas, muchas gracias, en el cual, pues, ella dice que ella, pues, estudió medicina, ¿no? Ella es estudiante de medicina, está en sus propias palabras textuales empapada en el tema, ¿vale? Entonces, me dijo que sería una buena idea hacer un video acerca de cómo puedes ser un profesor de español nicho, ¿no? Un profesor de español enfocado en un área específica, como la medicina o la abogacía, se dice, ¿no? Como ser abogado, etcétera, etcétera, ¿vale? Me pareció un buen tema, no es un tema nuevo en el canal, ya habíamos hablado de nichos antes, pero no lo habíamos planteado de esa manera, así que es una, es una, digamos que es un enfoque diferente, ¿vale? A lo que habíamos hecho, porque yo en videos anteriores había hablado de eso, de que tenías que tener un nicho, que era importante desmarcarte de la competencia, ¿no? Y yo en aquella ocasión hablé de, por ejemplo, gramática, yo enseño gramática, ¡pum! Yo enseño a pasar exámenes oficiales, es un nicho, ¿no? Etcétera, etcétera. Y este nicho del cual habla ella me parece una excelente idea, medicina, ¿no? Por ejemplo, para desmarcarte de tu competencia. Así que, si eres de esos profesores que estaba, pues, teniendo dificultad para crear un nicho, es decir, no tenías mucha inspiración, no sabes por dónde empezar, pues, quizás ya tengas uno después de este video, porque seguramente eres, eres bueno o buena en algo, ¿no? Estudiaste algo, ¿vale? Y puedes crear realmente ese nicho. Ahora, significa que, por ejemplo, si tú eres ingeniero de profesión, ¿significa que solo vas a enseñar español de ingeniería? No, ¿vale? Obviamente puedes enseñar español conversacional también, pero lo tienes que poner ahí en negrita en tu perfil, ¿vale? Que estás especializado en ingeniería y que puedes enseñar este español de ingeniería, ¿ok? ¿Por qué es tan importante esto? Bueno, les voy a contar desde mi perspectiva y lo que yo he visto, sobre todo en el área de la medicina, ¿no? En Barcelona yo vivía con un amigo, viví con él casi un año, médico, traumatólogo, ¿vale? Y, bueno, en España, pues, no es que esté mal ser médico, pero, pues, no es el mejor país, ¿no? Hay países que pagan mejor y hay países en los que tu nivel de vida va a subir de manera sustancial si eres médico. Entonces fue lo que hizo él, él agarró sus maletas y se fue a Francia. ¿Y qué creen que le pidieron en Francia nomás llegando? Le pidieron hablar francés, obviamente, ¿no? Ahora, si vas a estar usando el francés en tu trabajo, seguramente en lo primero en lo que te vas a tener que empapar es en términos médicos en francés, ¿no? Yo nunca hablé con él de esto, pero seguramente fue así, ¿vale? Aquí en Bulgaria veo lo mismo. Aquí en Bulgaria ser médico, pues, no, no tiene un futuro muy prometedor en el tema económico. Así que muchos médicos búlgaros o estudiantes de medicina ya tienen los ojos puestos en países como Alemania, Estados Unidos, Reino Unido, para ir ahí y ser médicos ahí, ¿vale? ¿Qué les van a pedir? Si van a Alemania, les van a pedir alemán. Si van a Reino Unido, Estados Unidos, van a pedir inglés, ¿vale? Y van a tener que aprender este inglés, repito, perdón por tanta redundancia, técnico, ¿no? De la medicina. Así que me parece un excelente nicho, en este caso, ofrecer ese tipo de clases, porque seguramente hay muchos médicos que están contemplando ejercer en Latinoamérica, en España, ¿vale? Y que no son de países de habla hispana. Eso es importante, porque, por ejemplo, en España también cuando tú vas al hospital, pues, hay muchos médicos y enfermeros sudamericanos, ¿vale? En este caso, pues, existe la facilidad del idioma, ¿no? Por eso también escogen España como destino, ¿vale? Pero también seguramente hay muchos que no tienen esa facilidad y que están dispuestos a pagar buen dinero incluso. Yo diría que más que una clase normal, ¿vale? Eso es otra cosa. Si tienes ese nicho, ingeniería, abogacía, medicina, tienes que cobrar tus clases más, bueno, mejor de lo que cobrarías una clase de simple conversación. Porque es algo más técnico, requiere mucho más esfuerzo, requiere mucho más preparación, ¿no? Es como algo que leí hace poco, ¿no? De que cuando tú contratas a alguien especializado para que solucione un problema y te cobra caro, mucha gente se enfoca en el tiempo, ¿no? Es como, nomás se tardó 10 minutos en arreglarlo, o sea, ¿por qué me cobra tanto, no? Pero no va por ahí, o sea, te cobra mucho porque probablemente pasó 5 o 6 años en la universidad especializándose para eso. O sea, en realidad no te está cobrando el tiempo, sino que te está cobrando, pues, toda esa preparación, ¿no? Todo lo que tuvo que hacer para llegar y solucionar ese problema en 10 minutos. Por lo tanto, si tú eres algo así, ¿no? Médico, etcétera, te sugiero que cobres esas clases a buen precio, ¿vale? Mejor que una simple clase de español. Pero, en fin, ya para concluir. Ese es un excelente nicho, ¿vale? En el cual, este, pues, te puedes desmarcar, ¿vale? Y cuando digo desmarcar, lo digo en serio, porque no todo el mundo es doctor, ¿no? No todo el mundo es ingeniero, no todo el mundo es abogado. Entonces, te puedes desmarcar de una manera importante y ofrecer, pues, un tipo de clase diferente. Y estoy seguro que hay demanda para ello, ¿vale? Así que, ponte ahí a buscar tus apuntes de la universidad, ¿no? Si estudiaste algo específico, ¿vale? Y empiezo a ofrecer ese tipo de clases. Además de las clases mundanas, ¿no? Que son hablar, ir al supermercado, etcétera, etcétera. ¿Vale? Te lo recomiendo mucho, ¿ok? Bueno, este es un video corto. Siempre me tardo entre 6 y 10 minutos en hacer un video. Por el tema del spam de atención, ya saben. Como estamos hoy en día. Si te gustó el video, si quieres apoyar el canal, aquí está mi link de PayPal. Muchas gracias. Puedes ser un donativo ahí, ¿vale? Si quieres unirte a Patreon, pues, como siempre lo digo, he desactivado el nivel 1. Porque ya realmente tenía un Patreon y ya no está. Entonces, ahora todos mis Patreons se concentran en el nivel 2 y en el nivel 3. Con el nivel 2 tienes planes de clases, más material. Tienes un video a la semana de consejos. Ahora estoy más enfocado en cómo ganar más dinero, más que consejos de clases, ¿vale? El último video que hice está muy bueno. Te enseñó una aplicación en la cual tú puedes ganar dinero y además te puedes beneficiar porque puedes cobrar por ahí. Puedes cobrarle a tus estudiantes. Está muy bien, la verdad. Así que si quieres, date una vuelta por Patreon y échale un vistazo, ¿vale? Únete al nivel 2 y en el nivel 3, pues, tienes además dos videos al mes, ¿vale? Que son extractos de películas que yo hago personalmente con gramática, vocabulario, etcétera, que puedes compartir con tus alumnos, ¿vale? Patreon.com slash Uguasebes, ahí lo tienes, ¿vale? Y por último, pues, sígueme en Instagram. Como dije antes, este es mi nuevo Instagram. Ya no uso el de Uguasebes Teacher. Está por ahí arrumbado, ¿vale? Así que búscame en este. Este es más de mi vida personal. Si quieres hacerme una pregunta puntual, pues, manda un mensaje privado por ahí. Te responderé a la brevedad posible, ¿vale? Les mando un abrazo, cuídense mucho y hasta pronto. Chao.